Hola gente, ¿cómo están? Aquí me encuentro en Plaza Moreno, que es el punto central de la ciudad de La Plata. Hoy les voy a contar sobre un mito que tiene trascendencia desde los inicios de esta ciudad hasta el presente. Que cada vez que hay elecciones nacionales o cada vez que un gobernador de la provincia de Buenos Aires se presenta como candidato, sale a la luz nuevamente este mito, ya con esto le voy adelantando un poco. Quédense que les voy a contar el mito sobre la maldición a los gobernantes. Cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, la provincia se queda sin capital y empiezan a buscar un lugar para su nueva sede. El gobernador aquel entonces, Lardo Rocha, propone la creación, la planificación de una ciudad desde cero, y ahí es como surge la ciudad de La Plata. Para hablar sobre el mito a la maldición de los gobernantes, nos tenemos que retrotraer al año 1882, ya por el 19 de noviembre, fecha en que se inaugure la ciudad de La Plata, aquí en el centro de Plaza Moreno, lo que es hoy. En aquella época se lleva a un acontecimiento masivo, donde se colocan diferentes carpas, encabezado del acto por Lardo Rocha, quien era el gobernador de la provincia en aquel entonces, se coloca la piedra fundamental, donde estoy acá, en este lugar, como podrán ver, se coloca esa piedra y se da inauguración a la ciudad de La Plata. Había invitados de todos los puntos del país, también gente del exterior, entre ellos gente ligada a la parte religiosa, a la parte política, pero también había un gran número de ausentes. Entre ellos estaban Sarmiento y Julio Argentino Roca, actual presidente de la nación en aquel entonces. Muy bienvenido, porque había una gran rivalidad con Lardo Rocha, quien tenía aspiraciones a ser el nuevo presidente de la nación en las elecciones siguientes. Cuenta la historia. Finalizado el acto, muchas personas provenientes de Capital Federal toman el tren para volver a sus casas. Un grupo reducido regresa por la madrugada. Acompañados de la bruja Tolosana, quien se encargará de llevar adelante este embrujo, esta maldición, hacia Dardo Rocha y hacia la ciudad de La Plata. La bruja Tolosana, quien lleva adelante el embrujo, llamada así porque vivía en aquel entonces en Tolosa, que era un asentamiento, un parador, reúne a la gente alrededor de esta piedra fundamental, donde horas anteriores habían colocado diferentes ofrendas, desde escritos, monedas de oro, botellas de vino, y se había sellado con la placa de cemento. Hace girar a la gente alrededor de la piedra, en sentido contrario a las abucas del reloj, rezando, invocando unas palabras en forma de embrujo. Uno vaya a saber muy bien que le dio a reventar, pero pareciera que ese embrujo dio resultado, porque al poco tiempo el gobernador de Dardo Rocha fallece su hijo Ponciano, por el cual la basílica lleva su nombre, que en otro video les contaré un poco la historia, y al poco tiempo fallece su hija Matilda. Esta leyenda perduró durante muchos años, tuvieron que pasar más de un siglo, para que alguien quiera romper este hechizo, al cual le tenían bastante miedo, por cierto, años atrás, en 1999 precisamente, elecciones presidenciales en Argentina, dos candidatos, cuando se disputaban la presidencia nacional, Dualde por un lado, de la Ruga por el otro, Dualde sabiendo de esto, dice, bueno, yo voy a romper esa maldición, yo quiero ser presidente de la nación, ya era gobernador de la provincia, y llama, contrata al brujo Manuel Salazar, para que venga a contradecir, a romper, a terminar con este mito platense, que tenía popularidad a nivel nacional. Lo que hace es, contrata, como decía Luciana, al brujo Manuel Salazar, que viene una madrugada, aquí, al corazón, que se puede ver, al corazón de la ciudad de La Plata, acompañado de un grupo de personas, imagínense, toma cierta relevancia pública, acuden más de 500 personas, entre vecinos, curiosos, periodistas, de todo tipo, a, bueno, filmar y grabar este acontecimiento. Lo que hace el brujo Salazar es, tirar cenizas y grasas por la plaza, al igual que botellas de alcohol, luego, acompañado por su grupo, su entorno, el gran brujo, gira alrededor de la piedra fundacional, o fundamental, como quieran llamarla, pero en este caso, gira en orientación a las agujas del reloj. Lo que también hace el brujo Salazar es colocar una bandera de la provincia de Buenos Aires sobre esta piedra fundamental y le coloca un lienzo negro. se posa encima de la piedra, vamos a hacer una pequeña representación, y mirando hacia la catedral, invoca un verso que dice, para ver más, palabras menos, señor gobernador, cual sea usted, bienvenido a la presidencia de la nación. Finalizado el acto de contramaldición a cargo de Salazar y enviado por el candidato presidente Eduardo Valde, se llevan a cabo las elecciones. ¿Quién es el ganador? De la Ruga. Parece que este mito, esta leyenda, no tiene fin en la ciudad de La Plata. De hecho, hace muy poco tiempo atrás se reiteró esta teoría, esta leyenda, cuando el gobernador dos veces, Daniel Scioli, se presenta como candidato a presidente nacional, va a hacer elecciones ante Mauricio Macri, que eran los dos que más posibilidades tenían, y bueno, no es ganado Mauricio Macri, como todos sabrán, y nuevamente un gobernador de la provincia de Buenos Aires no puede llegar al sillón de la Casa Rosada.